Yo pondría otro pero, que es quizá el lenguaje un punto artificioso de los mendigos, o parte del diálogo un poco artificioso. Es decir, Buñuel se ha recreado tanto en La Picaresca, en Vélez de Guevara, en El Diablo Cocuelo, en El Guzmán del Farache, y en toda la tradición le suena también su idioma, y me imagino que doblemente en su tierra y confeccionándolo, que yo no sé si es aquí, o en Vallinclán también, en los pobres de Vallinclán, que yo no sé si es en un momento determinado a estas alturas, o sea, los pobres hemos conocido, yo he conocido, tengo edad suficiente, y algunos otros también, o sea, en los pueblos de La Mancha y de Castilla, pobres así, es decir, pobres menesterosos y astrosos, pero yo creo que no hablaban con esa especie de arcaísmo tan fuerte. Es decir, es un poco impostado. El guionista Julio Alejandro... Lo que pasa es que es muy bonito ese lenguaje, es precioso, que suena muy bien, suena muy bien, pero es impostado. No estamos acostumbrados a que suena tan bien. Es impostado yo creo que por una razón. Mira, el guionista Julio Alejandro dice que cuando terminó el guión, se dio cuenta de que como llevaban tantos años en México, y la película se iba a hacer en España, que estaba hablado en mexicano, que no estaba hablado, y que tuvo que traducirlo al español haciendo un esfuerzo. Y por tanto es probable que se le haya ido la mano, en el sentido que tú dices, de ese esfuerzo para que suene a... Pero de esta manera a mí me gusta, ¿eh? El diálogo a mí me gusta. Yo creo que ellos están enamorados, después de tanto tiempo haciendo las cosas en México, de repente llegar aquí y oír ese idioma... Yo creo que son dos hombres que se reconstruyen para sí mismos el país que han añorado mucho tiempo, y lo reconstruyen en toda su grandeza y en toda su miseria. Y en toda su historia, que naturalmente es el lenguaje. Hay una cosa que no... Silvia Pinal, que está maravillosa como actriz, pero está maravillosa, aunque habla y evita el acento, tiene otro tono, porque claro, ella es mexicana y se le nota... Le va muy bien, además yo no sé por qué. Son esos misterios que hable con ese tono, que se llame Viridiana, que es esa santa que había conocido Buñuel. No, Buñuel. Alejandro cuenta una cosa muy curiosa, que es que dice que Buñuel, y esto vale la pena descontarlo, que Buñuel era un aficionado enorme a Les Pasa, que era su libro preferido, y que bromeaban entre ellos sobre, cuando te mueran me lo heredarás, y él decía, hombre, no, si tú me dejas el abrigo de Vicuña para mi mujer, desde tu mujer yo te dejo el Les Pasa, y que un día llegó cuando estaban trabajando, y que estaba con un tomo del Les Pasa abierto, y le enseñó un cuadrito de la Santa Viridiana, donde se veía la cruz sin el Cristo, la corona, todo, y lo había encontrado en el Les Pasa. Sí, pero que a él siempre conocía ese nombre, por eso le había gustado lo de que él había oído hablar, de que había una santa que se llamaba Viridiana, y que le había gustado mucho. Hay una cosa que yo quería añadir, por poner esos puntos, que no son ni sombra, lo que yo voy a decir, sino simplemente plantearlo. La película, y lo dice Julio Alejandro, no lo dice como lo voy a decir yo, pero de alguna manera sí, la película tiene dos partes, es decir, la película claramente baja el telón cuando se ahorca Fernando Rey, y tiene una segunda parte que es la llegada del hijo. Entonces Alejandro cuenta que cuando llegaron al final de la primera parte, se dieron cuenta que se había acabado la película, y que no había metraje, y que entonces tuvieron que empezar a reconstruir la película, para ver cómo introducían elementos para que pudiera continuar y tener un metraje. Eso se nota en la película. Claro, evidentemente que hay dos películas... Hay dos películas completamente distintas, y a mí, y sinceramente, a mí la primera parte me parece magistral, y la segunda sorprendente. Sí, pero es que yo creo que la primera parte es donde nace, por ejemplo, para entendernos, Bel de Jure, nace de la primera parte, y de la segunda parte nace Tristana. Es que eso es evidente, o sea, que en la primera parte es un Buñuel más centrado por un tema que a él le preocupa, que es lo que él contaba, que esa es una historia que él ha contado en su libro. Sí, sí, lo de la reina. Lo de la reina, el narcotizar a alguien y todo ese mundo. La mujer enorme, que le llaman él. Eso está muy del gótico también, y de esas historias de Meltoque, el vagabundo y todas estas cosas. Y la segunda parte yo creo que es un encuentro ya con la literatura. Tú dices lo de Galdós, es el hombre más cercano que ha habido a Galdós. Yo creo que no ha habido ningún cineasta que esté más cerca, y entonces esa segunda parte va dando un nuevo Buñuel. Incluso, fíjate tú, los olvidados hechos en México tienen más que ver con esa segunda mitad, esa introspección que hace entre la gente, los mendigos, el mundo de los mendigos. Además que los trata con una dureza enorme. Sí, sí, los trata de manera impía y cruel. La segunda parte, lo que tiene de Buñuel más, a mí me parece, la segunda parte, y lo que resulta más sorprendente, más bonito, más fantástico, es la simbología de Buñuel, que no hay tanta en la primera. Sin embargo, en la segunda parte hay una corona de espina que se quema al mismo tiempo que ella hace, que va a ir al cuarto, hay una navajita que se abre, que es un Cristo, o sea que el Cristo como amor y el Cristo como fórmula de muerte, es decir, todo ese juego simbólico que tanto le gusta a Buñuel está en la segunda parte. Hay una simbología fantástica también que es como Silvia Pinal, cuando va a ser violada, se agarra a la cuerda con el que se ha ahorcado el tío, todo ese juego, a la cuerda de saltar, todo ese juego de símbolo parece que está en más en la segunda parte, porque la primera parte tiene la historia como más lineal, más redondita, mejor contada. La segunda es un grito de libertad. Yo insisto que, como cineasta de la piel, ha habido muy pocos, la transformación que hace de Silvia Pinal es prodigiosa, solo con que se haga así en el pelo, no se ha habido dado cuenta, hace un mínimo detalle, cómo va transformándose, cómo va sintiendo en ella la pasión por Paco Raval, cómo se va transformando esa mujer, la novicia en mujer, eso es una cosa prodigiosa. A mí me recordaba mucho a la madre del Jaibo en aquella película de Los Olvidados, yo no sé con qué objetivo está rodado, debe ser un 35, un 50, pero la carnalidad que saca Buñuel es portentoso. Pero no se hace pensar también, y esto me lo sugería tu propio discurso ahora, en esas transformaciones lentas de Silvia Pinal, incluso en la elección de actrices rubias como son Silvia Pinal, que está espléndida, estoy de acuerdo, y luego Caterine Deneb, es decir, también afinidades con Hitchcock, en la elección de esas rubias aparentemente, frías al principio, fría que luego te desabrolla la bragueta en el avión, que decía literalmente Hitchcock con un gran malicio, es decir, hay muchos puntos, esa transformación de Viriana en otro plano, pero también está en vértigo. Pero no olvidéis el erotismo de Margarita Lozano, las miradas soterradas de Margarita Lozano, que están todas, inclusive, cosa que a mí, eso me sorprende muchísimo siempre, que un guión se parezca a una película, están dados en el guión, es decir, el hecho de que Margarita Lozano esté con una sopera y tenga la cabeza torcida para mirar, y eso provoque que el que se cae está en el guión así, exactamente detallado, que tiene la cabeza torcida, que es asombroso. Otra actriz genial que se perdió. La suerte de él fue encontrar a Margarita Lozano que yo creo que está y superior incluso a Silvia Pinal, Margarita Lozano, es increíble, es una actriz maravillosa, no se perdió, se fue a Italia, hizo Colostavia y tal, creo que se ha quedado en Italia. La manera de mirar de Margarita Lozano a Paco Raval es fantástica. Es que tenía una hondura, Margarita en cualquier película y en teatro, tenía una hondura y una personalidad. Desde un momento muy bueno, en los años 60 al 70, España produce una cantidad de actrices extraordinarias que casi todas serían desaprovechadas de una forma trágica. Porque me decía un productor, te das cuenta que en estos años, en aquellos años se escribe muy poco para actrices, que casi todo su papel es para hombres. Pero aquí, en esta película, en concreto, lo que dice Juan Miguel de las miradas, ¿sabes la primera vez que mira a Paco Raval que va a ser un juguete en sus manos? El momento en que Margarita le muerde, el momento en que le muerde la mano, no necesita más, no se hace falta cinco segundos, cinco minutos o dos minutos antes de que entre Silvia al final, Margarita le ha mordido la mano y ya se sabe todo. Y la ambigüedad que tiene con Fernando Reyes, que la ha recogido y usted, claro, porque cómo no le voy a querer que usted ha sido tan bueno. Fernando Reyes, como de eso ahora. Claro, claro, este no es el momento. O sea, que eso es... No, pero hay un detalle de Margarita ahí espléndido, que cuando empieza ella no sabe lo que la va a pedir. Lo primero que hace, un poco tímido, es llevarse la mano a los botones de la cabeza. Margarita, detalle sutil, espléndido. Sentados encima de la cama, lo primero que ella hace es llevarse la mano cuando está escuchando a ver lo que su señor la pide. Y, no sé, yo decía eso del gótico, yo fui a... Vamos, hice una cosa que fue una apuesta casi como de casino, un productor español tuvo en esa época la idea de hacer el monje con Buñuel aquí y entonces la propuesta que me hicieron pues era una locura, pero yo lo hice porque me parecía... Eso es un proyecto suyo de mucho tiempo. Me dijeron, tenemos el guión de Buñuel del monje escrito con Carrier. Si lo traduces para que representemos la censura, si se aprueba lo cobras, si no se aprueba no lo cobras. Naturalmente no había un céntimo, pero lo disfruté mucho porque lo iba a hacer con Yal Moró. Iba a hacer Yal Moró el monje. Iba a hacer lo de Lewis, ¿no? Sí, sí. Es uno de los textos canónicos del surrealismo de culto, el monje de Lewis ya en los años 20. Es decir, todos los textos surrealistas de Bretón y de Aragón hablan continuamente una y otra del monje. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa que yo no me había dado cuenta, probablemente por mi sordera, en otras versiones, en otras visionadas de la película y en esta, lo he oído perfectamente, que en el momento en que se hace la fotografía, la parodia esa, digamos, la gran blasfemia, suena el canto de un gallo. Y es el gallo de la traición. Está clarísimo.